DJ Pascual y Asha Si no me beijan, ella choro, como loquito Choro, si no me beijan, ella choro, como loquito Amor y baby, no te vas embora Amor y baby, no te vas embora Oh, 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 oh Papá, 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 papo te quiero eu E papapa, come y huevo E papapa, papá, 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 voto te quiero eu E papapa, come y huevo Hey Itfuta Márcia Chacha Dicen que me engaña, me da miedo pensar Que estás con un amante y los celos me va a matar ¡Ay, qué pena, qué pena! ¡Ay, 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 qué pena! ¡Tengo yo! Loro, si ya me dejas, yo me vuelvo loco, loco Loro, si ya me dejas, yo me vuelvo loco, loco Mira lo que tú me has hecho, que me has roto el corazón Mira lo que tú me has hecho, que me has roto el corazón ¡Ay, qué pena! 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 DJ Pascual